hola mis amigos estamos acá con una hermosura con una hermosura empuñen perfecto se llama glock 30 generación 3 estos calibre 45 inicialmente esto tenía una capacidad de 10 más uno pero acá tenemos cargador de glock 21 y un más 2 que esto lo está haciendo cargar 13 más 1 estamos de acuerdo 13 más 1 así que la estuve empuñando hace un rato y lo que noté es que tiene un empuñe perfecto a mi mano la gente de glock me llamó y me dijo venite que te quiero hacer un molde con tus manos esto es espectacular el empuñe que tiene así que vamos a hacer la misma prueba a 5 metros 15 25 vamos a ver cómo se desempeña 5 disparos en cada distancia mis amigos corrección el cargador de glock 21 pero no es un más 2 lo que tiene es un exigrip para que para que no me quede en el momento de empuñar este dedo más adentro es para eso más que nada en realidad la función es esa que no es un más 2 es que ya bien el cargador más grande porque de 21 así que bueno vamos a hacer lo que dijimos recién y vamos a empezar a 5 15 25 excelente excelente espectáculo estamos a 5 metros glock 30 generación 35 metros 3 6 6 6 7 7 9 10 10 12 12 15 12 12 12 13 12 14 ¿Quedó destruido o no? No, me parece que no, fíjate Porque no salió Me quedó salida de la punta Salió, eh ¿Qué te pasó? No salió Y alimentar, alimentó No, no, no pulso la vaina Esta vaina la sacaste yo No, pará Rodri ¿Qué vaina estás usando? ¿Qué marca de vaina estás usando? No sé ¿Cómo? Cualquiera estoy usando No, CBC P.M.O. P.M.C. No Usá otra marca de vaina Bueno Ponele otra vaina Un pequeño altercado con la pistola Pero en realidad fueron las recargas Esta pistola Soporta de recargas Las vainas CBC Nada más Entonces bueno Tuvimos que hacer un repunte De esas vainas Porque estamos tirando con la carga Y es por eso que se había Habíamos tenido un problema Así que bueno Ahora lo que vamos a hacer Es Lo que habíamos hablado Pero Tres disparos A distancia Cinco metros Quince Veinticinco Cinco Diez Quince Veinticinco Vamos a hacer Tres disparos En cada una de esas distancias Anteriormente hicimos Un disparo Así que en esta vuelta Vamos a tener Cuatro disparos A cinco metros Tres disparos Ahora haciendo un alto fuego Ahora haciendo un alto fuego Y lo trae Rodri Descarga tranquilo Lamentablemente Estás teniendo problema Con la recarga Si Bueno mis amigos Acá lo que tuvimos Fue un problema De cuarto die Estas son mis recargas Estas son las recargas Del dueño De la Glock Y a simple vista No se si se puede ver Pero notamos que Tenemos una pasada De cuarto die Y Sin cuarto die Eso es lo que me hizo Recién traer la pistola Así que lo que vamos a hacer Así que lo que vamos a hacer Vamos a tirar A quince metros Cinco disparos Y Y ahí Terminamos Con la prueba De la Glock 30 Con cargador De Glock 21 Vamos hablando Calibre 45 Una Glock Generación 3 Antes que eso Vamos a volver Y ver Como lo vimos Bueno Estábamos No se A 5 o 7 metros Fueron acá Los dos disparos Que hice Ahí Lo tenemos ahí Uno acá El otro acá Esos fueron los dos 5 o 7 metros Estábamos Ahora Vamos a ir a 15 metros Y vamos a ver como Como va Con 5 disparos Bueno 15 metros Perfecto Bueno Ahí va Empuñe perfecto Una locura Una hermosura Claro Y ese tiene 30 Una hermosura Una hermosura Una hermosura Un empuñe pero Vamos a ir A 15 metros Anduvimos Bueno Bien Tuvimos 5 disparos Si Tuvimos Uno acá Otro Otro acá Otro acá Tres Cuatro Y el quinto Fue acá Fueron los 5 disparos A A 15 metros Bueno Ahí tenemos La Glove 30 La del amigo Emanuel Ema Serna Que fue quien me dijo Que esta pistola Funciona Si Acá lo tenemos Que esta pistola Funciona Con el cuarto Dai Exactamente La tiene hace mucho tiempo La conoce La dispara La usa Con cuarto Dai Es como pasan Las balas Exactamente ¿Está bien? Si 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 Bueno Muchísimas gracias Por el préstamo Una hermosura Como la anterior También la 380 CC Una hermosura Me sorprendió La precisión De la anterior Y esta me encanta Para mi El calibre 45 Es un calibre de puta madre Bueno Gracias Ema Hasta luego